Elí, elí, Lama Sabachtani Lama Sabachtani Dios mío, Dios, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Yo necesito de tu amor y necesito más de ti Mis enemigos se burlan y menean la cabeza Dicen en su corazón, su Dios lo ha desamparado ¿Acaso el Dios de Israel mirará así su pueblo? El Señor se levantará y peleará por nosotros Dios mío, Dios, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Yo necesito de tu amor y necesito más de ti Mis enemigos se burlan y menean la cabeza Dicen en su corazón, su Dios lo ha desamparado ¿Acaso el Dios de Israel mirará así su pueblo? El Señor se levantará y peleará por nosotros La 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 Oh Señor, tú sufriste el abandono del Padre Por el pecado de la humanidad que llevaste en sí Mas tú nunca nos has desamparado Dios mío, Dios, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Yo necesito de tu amor y necesito más de ti Mis enemigos se burlan y menean la cabeza Dicen en su corazón, su Dios lo ha desamparado ¿Acaso el Dios de Israel mirará así su pueblo? El Señor se levantará y peleará por nosotros Ay, 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 ay Son palmitas, un al rey La 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 la...